Su propina es mi sueldo. No, 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 no. No queremos más que la propina sea el sueldo de los artistas, creadores, hombres y mujeres que le dan vida, sentido al alma del pueblo. Queremos que las artes escénicas de ayer, de hoy, del mañana, la música, la arte gráfica, la plástica, todas las artes, todas las culturas, todos los patrimonios, tengan una responsabilidad desde el Estado. Así que, atención, gobierno actual, ministra actual, no te conocemos de hecho, pero a los ministros que vengan de las culturas, de las artes, a los presidentes o presidentas que vengan del país, mínimo el piso es el 2% de inversión para las artes y las culturas del pueblo. En pandemia quedó demostrado que sin las artes, sin las culturas no se puede vivir. Así que exigimos respeto para las artes, para los patrimonios, para los creadores y las creadoras de nuestro país. Así que, todos esos colores nosotros los queremos y que sea responsabilidad del Estado. Las artes, las culturas, los patrimonios son un derecho de los pueblos. Así que, pónganse las pilas, porque los artistas, las artistas, estamos aquí atentos, vigilantes, porque no queremos más que su propina sea nuestro sueldo. 2% mínimo, porque las artes, las culturas son derechos de los pueblos. Tienen que estar financiados nuestros chinchineros, los artesanos, la artesana, la arte callejera, tanto, tanta belleza que hay en las calles, ¿no? A seguir creando compañeros y compañeras en resistencia hasta que nos escuchen. Porque la cultura debe ser dignidad y la dignidad debe ser cultura. Adelante, porque los pueblos exigen más, 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 más culturas.